Música 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 Al verte así Tan curbiguena Música Con tu vestidito rangadito brillosito Con tu cabellito enchinadito Música Casi que se me olvida lo que me hiciste Música Pero esta mujer Esta mujer me puso el cuerpo Y lo hizo Con mi mejor amigo Que bueno que está sentadita mamacita Igual le regreso a los brazos de mi otra vieja que tenía antes que tú La vestidita de negro que estaba aquí, se repite Chulata, Mónica, la dejé por ti y mire con qué me vas Pero fíjate bien lo que te va a decir y qué bueno que está sentada Porque con esta noticia Te caías desmayada Ese amigo con el que me pusiste al cuerno Yo lo conozco antes de que lo conocieras tú Y tengo algo que decirte de ese De ese güey Por el que cambiaste este todo Ya te vio lo que te voy a decir Pueda presentar Pueda presentar Pueda presentar Pueda presentar Pueda presentar Pueda presentar ¡Suscríbete! 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 que le estoy diciendo a ver entiéndolo mi reina este calor y yo te pusimos al pueblo tú no acabas de creerme, ¿verdad? que a este güey yo lo conozco tan íntimamente pero más profundamente de lo que reconoces tú para que veas que lo conozco así algo que no más puedo saber de él en la intimidad el lunar y es bueno deja tú al final por dejarte como apaga el cigarro tras hacerte el amor 這樣子 al final en la intimidad en la intimidad y conmigo en la intimidad en la intimidad y conmigo y conmigo acaso agarron ¡Gracias!